Música Decidimos seguir mostrando las novedades de pijamas, de camisones, porque bueno, realmente el invierno recién empieza y estamos apenitas arrancando. El invierno recién empieza, hace mucho frío, todavía tenemos muchas restricciones para salir, muchos horarios y mucho tiempo para estar en casa. Así que desde ya agradeciéndoles a nuestras modelos que nos han realmente hecho un trabajo bárbaro, nos hemos divertido mucho aparte y bueno, la verdad que contar con clientas que a su vez son amigas, es un combo bárbaro y aparte realmente las prendas siempre lucen de otra manera puestas en la persona. Por eso nosotros otra vez. Claro, porque nosotros no queremos ser venos y ya les mostramos también en el otro micro que teníamos algunas de las remeras que se pueden encontrar en el local. Yo con Charila incluido hoy. Hoy, sí, sí, hoy, hoy, de todo. Así que hoy Lizy tiene una hermosa remera carven y bueno, fíjense, ¿quién iba a decir que iba a combinar el verde con el rosa? Con el rosa y sin embargo la remera ya tiene un poco de verde rosa y este la levanta y queda preciosa. Y bueno, yo me quedé con esta estampadita que también puede ir con una chalina lisa. Así que bueno, las esperamos, como siempre, como Marilés también siempre dice y es verdad, pasen por el local, vean, entren, pregunten. Nosotros estamos para eso y realmente es un placer. Primero para los que no lo conocen que vengan al local y agradecerle a nuestras clientas que bueno, realmente a pesar de toda la situación y de todo lo que nos está pasando, nos han sido muy fieles y han vuelto y bueno, nos estamos ayudando entre todos. Bien, de esta forma. Patri, y vamos a recordar también para los días estos de frío que las señoras por ahí no quieren salir, se pueden comunicar con ustedes si ustedes les alcanzan las prendas. Hay señoras que por ahí dicen, bueno, prefiero seguir cuidándome aunque sea estos días y ustedes también tienen la posibilidad de cuidar. Es que se tienen que cuidar, se tienen que cuidar. Así que realmente nosotros seguimos con la modalidad de llevarles a la casa, tanto para medirse como para cobrarles, inclusive con tarjeta. Así que bueno, recuerden nuestras redes sociales, en Facebook es Frida Lencería con mayúscula, está el loguito nuestro y en Instagram es Frida Lencería 22 con minúscula. Bien. Y bueno, ahí se comunican con nosotras y bueno, estamos a disposición de lo que cada clienta necesite. Acá somos Mariles y yo, realmente estamos abocadas a esto y para nosotros realmente es un gusto poder colaborar y poder ayudar. Y bueno, gracias por Data que siempre está presente con nosotros y bueno, en la ayuda y gracias a Mati que nos aguanta. Que nos aguanta, esa es la palabra. Así es. Gracias.